Vale, nos vemos. Muchas gracias. Hasta ahora. Dios, 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 Dios. Buena esa, ¿eh? Bueno, que pasa que al final, todo lo que puedes hacer, la trazada bien, al final, si tienes fallo, pierdes más tiempo. Y yo aquí, pues mira, aquí es que ya va como muy rápido. Yo no. Yo elijo la trazadita despacio y si ahorro tiempo es porque no cometo fallos, pero si me lanzo un poco, también tendré fallos. Es decir, yo voy rápido porque voy despacio. No ves, al final, por ir más rápido, mejor ir despacio y controlar. ¿Vas bien? Sí. No te has hecho daño, ¿no? No. Aquí te caíste la otra vez, pero más delante. ¿Te acuerdas ahí abajo? En esta. Sí, aquí descontrolas un poco porque vas muy rápida. A mí no me puedes dar esos sustos, ¿eh? Olesia. ¿Sabes? Yo soy mayor, no puedo asustarme tanto, ¿sabes? Sí. ¿Estás bien? Sí, yo. Mira, mírate primero tú. Mira a ver cómo estás. No, yo... No, espera, espera. Descansa un poco. Mira a ver la bici. Tranquila, respira. ¿Estás bien? A ver. ¿Por qué yo caigo? Porque vas muy rápida. A ver, a ver cómo vas de aire en la rueda delantera. Mira, también dicen que es porque clavas mucho el freno de adelante. ¿Sabes? Eso dicen. Hay que frenar con los dos frenos. Vas bien de presa en las ruedas. Mira, se te ha apagado la bici. Ahora. ¿La has apagado tú? Sí. Vale. Los dos frenos se usan a la vez. Sí. Y también yo creo que cuando te lanzas mucho en una bajada, te lanzas demasiado rápido. A mí me gustaría que al principio de un cortado, al principio fueras más despacito. Y luego, ya te dejas caer. Y luego, ya te dejas caer. Con lo bien caído antes, ¿qué pasa? Es así el ruido. Tengo un ruido. A ver. A ver si descubres lo que es el ruido. A ver una ramita, ¿no? A ver. Sí. Con lo bien. Que pibia, señor. Qué bonita es. Polinesco. Cachorrito. Ay! Qué ropa. Qué ropa. Ay! Qué broca me ha caído. Ay! ¡Ay, me da pena! ¿Por qué me he caído, pobrecita? No sé si es una máquina, porque antes había bajado, pero es súper precisa. La palabra que yo habría dicho antes para la bajada es precisión. Entonces, venga, a ver. Es que se cae de presión en la rueda delantera, va muy bien. Seguro que es por la rueda delantera que frena, ¿verdad? Frena en medio de la bajada con la rueda delantera. Debe ser eso, ¿verdad? No sé si voy a preguntárselo. Porque en medio de una bajada de piedra suelta no puedes frenar con el delantero. A ver qué distinto. Mira, esto... Es que estoy pensando en por qué se ha caído Lesia. Que se ha caído mucho, ¿sabes? Mira, Lesia. Cuando tú estás bajando, prohibido mucho el de delante. Tienen que estar equilibrados los dos frenos. Sobre todo cuando hay tierra suelta, es mejor hacer así. Yo sé mi falta. Ahora entiendo. Y tú, en las curvas de bajada, con la rueda trasera manejas mejor que nadie. Mejor que los tíos. O sea... Mira, cuando vas bajando, tu rueda trasera hace así. ¿Sabes? Bien, porque... Mira, en medio de una bajada, el delantero sí lo tienes que pulsar. Pero no tanto. Mejor un poquito más con el trasero. Porque es que ha sido eso. Cuando rueda rodea, entonces no derrapa. Mira. Cuando frenas, entonces se va. Olesia, esto... Si, pero... Mejor que rodea. Así no pierde tracción. Sí, pero... Yo salgo no por lo que no puedo detenerse. Yo salgo por lo que, no sé... Ahora analizo, donde dos veces salgo. Y yo... No hubo nada así. Solo me detenía. En los comentarios... No, es que dice que ha perdido el equilibrio un poco. Pero no. Te has caído por la rueda delantera. Te has caído por la rueda delantera. Luego lo ves en el vídeo. Esa ha sido la rueda delantera. Ha sido que has frenado y se te ha ido. Luego lo ves en el vídeo.